El gobierno viene, el gobierno viene, el gobierno viene un poco de dolor Era una leyenda verana No me... 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 Por los coños, tío, por los coños Por los... Si, a... ¿No? No, que es un vídeo. Qué hijo de puta... No... No viene a ningún lugar. ¡Cándalo a saco! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡¿Está bien? ¡No grabó la noticia! ¡¿Cuándo se va a dar noticias? Ya me han quitado la cámara, el directo. ¿Quién no viene? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡No vale! y habanemos todos juntos podemos decir nuestros sueños de la humanidad ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! Vamos a las 6 y media enseguida a la ronda ¡El semifallo! ¡Quiero buscar a Jacobo por alto! ¡Sancho, tío! ¡Es que estoy avisando! Busco a Jacobo por alto Me conocí una vez en Jolet Era rubia Si no la encontráis me vale una morena aunque no sea alemana Jacobo es un bufón Como una cabra con los cuerpos más gordos y retorcidos Buflón es lo que tiene ¡Aplausos! Jake, ¿y un cambio? Vale ¡Pano! ¡Gracias! No te recuperas nada en tobillo Sí Qué grave Comentarios, comentarios del partido, sensaciones, momentos Le he preguntado a Pablo que a ver si unían tus amigos de verdad Que estos son los paquetes, ¿no? Estos no sé quiénes son, pero van 0-3, no han hecho nada en todo el partido Hombre, han tenido, hay que decir que han tenido El fútbol es fútbol, la pelota que no ha querido entrar a ellos Pero bueno, está bien, el partido está muy bien, dominándolo muy claramente ¿Cuál sensación, mi compañero? Villamón está en horas bajas Pero yo creo que en la última parte va a marcar Se va a encontrar a sí mismo, yo creo En el hall del Aguaní Yo voy a seguir ahí atrás y luego me voy a encontrar a la talla Perfecto, perfecto Ya voy a arrancar ahí atrás No sé cómo podemos quedar ahora en el posición de una saltación de defensa Solido, fuerte y... Bien, bien, bien Contento, contento Desde la banda se ha visto un fútbol Fútbol total Fútbol distendido, amable, generoso Correcto Carrusel Deportivo Cadena 0 Fútbol 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 ¿Eso era ahí? Eso iba Bueno, fuera vídeo Estaba ganando para nada Siete y medio Siete y medio ¡Sicente, espalda! ¡Vamos! ¡Sicente, espalda! ¡Sicente! 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 ¿En punto? Sí ¿Cuánto tiempo tenéis pillado? Dos horas Vais a acabar destrozadísimos, eh? Sí, sí Llegamos a un cuarto de hora Dos horas, tío Así es la hostia, eh Esto ha salido la mano también Te hacen la vais a acabar Catorce a... Bueno, doce Veinticinco a veintisiete No vale, como así, eh Porque ahora todavía estás corriendo Pero me ha cansado mucho Eso es, Jake ¡Enorme! ¡Pega! ¡Buena, buena! A ver Tengo el dedo totalmente frío Es vídeo, eh, es vídeo ¡Vamos, vamos! ¿Cuánto queda? ¡Vendrá polla esto, eh! ¡Vamos! 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 Gracias.